Yo no extraño a Colosio el Político, yo extraño a mi papá. Yo sabía, ciencia cierta, que era virtualmente imposible que hubiese una conclusión que nos trajera paz y que nos trajera justicia. ¿Tienes animadversión por el PRI? Tengo animadversión por... ¿O sea, dirías que creciste como macho y se te ha ido quitando? ¡Claro! ¿Eras muy noviero, antes de ella? Fui un monógamo serial. ¡No es cierta! Cuando tuve a mis hijos, me... me pasaron muchas cosas. Para empezar, volví a sentir terror por primera vez en mi vida. A veces sí me malvato mucho. ¿Y por qué? Pues por pendejo. ¿Quisieras ser gobernador de tu estado? Pues en un futuro. Es más absurdo decir, yo voy a ser presidente, yo voy a ser... Aquí y ahora tenemos un trabajo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer bien. Lo cual no significa que no quieras, posiblemente no en este momento. ¿Lo podemos decir así? Lo que significa es que nadie me preguntó. ¿Por qué? Te ¿Por qué? Me Truth ¿Por qué? Qu designer Adiós Qu�ätzlich Qu�ín Qu篤 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 Gracias por ver el video.